El Centro Nacional de Investigación para la Agroindustrialización de Especies Vegetales Aromáticas y Medicinales Tropicales Ceniván de la UIS es el escenario desde el cual un estudiante de postdoctorado de la India realiza su pasantía. Este es el resultado de otra visita que hizo Lenny Sashenko al Instituto de Investigación Forestal en la India. Y allá ella le hizo la invitación a Arvin para que viniera a visitarnos a nosotros. Las expectativas para el investigador extranjero y las directivas del Ceniván son amplias. En particular por los beneficios y aportes mutuos que este intercambio de conocimientos y experiencia generan para las partes. Lo que tienen en común Ceniván y el Centro de Investigación Forestal es la investigación de productos naturales. Pero en Ceniván hay bastante infraestructura para caracterizar químicamente los productos naturales. Entonces aprovechamos la experiencia de ellos en el trabajo con los bosques y agregamos la capacidad científica de caracterización química. Para nosotros es muy importante. La India es un país que se desarrolló de su propia manera, no necesariamente copiando logros de los demás. Están desarrollando sus propios equipos, su propio software, su propio deber del mundo y hacer la investigación. Decidimos asumir los costos de tener un estudiante de doctorado por un periodo de casi nueve meses. El intercambio es supremamente fructífero. Tan solo estando él aquí por siete meses ya hay tres publicaciones generadas que sometidos a las revistas. Retornar a la UIS, culminados sus estudios postdoctorales, ante las perspectivas de investigación en el Ceniván y la región, son hechos que el joven investigador no descarta al expresar su gratitud por el respaldo obtenido. En el futuro, en el presente, soy estudiante de doctorado. Le gustaría realizar un postdoctorado aquí sobre aromas de plantas medicinales. Interesante en el aroma y planta de medicina. Como un hito académico, en la historia colombiana se cataloga la proclamación simultánea en la UIS de siete doctores a nivel de posgrado, hecho de gran relevancia que ratifica el compromiso del alma mater por proveer al país profesionales con los más altos niveles de formación. El próximo 30 de marzo estaremos entregando diplomas a cuatro profesionales que optarán por la máxima cualificación académica, la cualificación de doctor, cuatro de ellos en ingeniería química, dos en química y uno en física. Para la universidad, pues es una satisfacción entregarle al país siete nuevos doctores. Ahora cuando está muy en boca el tema de las regalías y cuando se habla de la nueva política científico-tecnológica y el desarrollo del país alrededor de los temas científico-tecnológicos y de innovación. Durante 21 años, la UIS ha formado doctores en ingeniería química con el fin de entregar a la región y al país capital humano valioso, especialmente formado para desarrollarse en el área de la investigación aplicada. A la fecha tenemos 19 egresados, con estos cuatro ya van a ser 23 y digamos eso va a tener un enorme impacto en la economía porque la economía no es posible que se vuelva más competitiva, los sectores no pueden rebasar la brecha tecnológica que tienen si no están acompañados de expertos, por ejemplo, de ese nivel a nivel doctoral. Incursionar en nuevas tecnologías, diseño de productos y procesos innovadores es el fundamento bajo el que se realizan los trabajos de grado del doctorado en ingeniería química de la UIS. Las tesis han sido todas muy bien recomendadas por los jurados tanto nacionales como internacionales y esas tesis, por ejemplo, las últimas cuatro tesis, una de ellas versa sobre tema de corrosión a altas temperaturas, ese es un tema que tiene una enorme importancia en la industria del petróleo. Otra de las tesis tiene que ver con procesos biotecnológicos para procesar y transformar residuos de biomasa, que ese es el gran potencial del futuro. Con líneas estratégicas de investigación especialmente definidas, la UIS busca brindar el conocimiento que permita ofrecer a la sociedad la respuesta a necesidades como la generación de combustibles alternos y el suministro de energía. Y un último tema que también se trabajó en una de esas tesis tenía que ver con modelamiento y simulación de procesos de biocombustibles de segunda generación. Los biocombustibles de segunda generación se refieren a las transformaciones de cualquier material ligno celulósico en un material aprovechable que puede ser transformado vía fermentación en alcohol y de nuevo digamos el tema de utilizar el alcohol como sustituto de combustibles líquidos. La UIS como una universidad de avanzada, como una universidad que está mostrando salidas hacia otras opciones, hacia otras alternativas, hemos venido trabajando desde hace por lo menos 30 años en combustibles alternos. Y ya cuando se trabaja a nivel doctoral con tesis avaladas por centros internacionales, entonces creo que nosotros estamos caminando en la dirección correcta. Gracias por ver el video.